¿Qué es la ecología? Es un proyecto personal, fotógrafos, escultores, hasta chefs, ¿no? Fueron invitados para esto. Es allí donde ingresa un poco, digamos, toda la tecnología de Panasonic y las cámaras Lumix G, ¿no? Al servicio un poco de, digamos, sacarle provecho a este territorio inexplorado para tratar de armar una propuesta fotográfica, ¿no? Esto que estamos viendo acá en realidad es el inicio de este proyecto, ¿no es cierto? O sea, recién se está comenzando a fotografiar, habrá muchísimos viajes más, ¿no? En donde tanto video como imagen fija serán utilizadas para tratar de representar un poco desde mi percepción particular qué cosa representa para mí. La identidad para mí de lo digital no es de alguna forma imitar lo analógico, con estas cámaras muy grandes, sino precisamente permitirnos cámaras ligeras, ¿no es cierto? Pero que mantengan y que tengan una calidad óptima, que por más que son vistas en el mercado como semiprofesionales, ¿no es cierto? Tienen la capacidad y la calidad de servirnos de herramientas profesionales, ¿no? Y es en ese sentido que es mi opción de manejar estos equipos, ¿no? En donde con muy poco peso tengo, y a un precio relativamente también mucho más barato, ¿no es cierto? Tengo una calidad tecnológica y de una herramienta que me permite hacer lo que quiero, o sea, realmente lo que quiero. Para un tipo de periodística, de fotografía periodística, digamos, ¿no? O el momento y la imagen como documento es importante, ¿no? Pero desde otro ingreso a lo fotográfico, en donde lo que se intenta es más que documentar, es interpretar, ¿no es cierto? Y tener una posición con respecto a las cosas, digamos, el momento, el instante preciso, que es un poco lo que estás hablando, ¿no? De Cartier-Bresson, se relativiza y no tiene el peso ni la gravitación que tenía antes o que tiene para determinado tipo de fotografía, ¿no? O sea, para mí más importante es interpretar que documentar, ¿no? Por un lado, definitivamente la fotografía se ha vuelto un objeto, digamos, de uso masivo, ¿no es cierto? Fotografiar es muy fácil, casi no hay instrumento que no fotografíen, ¿no? Los celulares, la transmisión de fotografía también se ha vuelto una cosa bastante sencilla. Hay una masiva transmisión de imágenes cada minuto, ¿no? Entonces, el acceso a producir imágenes se ha vuelto algo cotidiano, ¿no? Y en ese sentido es interesante tratar de volcar esa posibilidad en hacer visibles algunas cosas importantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el rescatar y hacer más visible este ecosistema es algo de lo que consideramos importante, ¿no?